Cuando ponlo Los campos de verde chumera Suenan las campanas de la madruga Y salta a los montes la luna lunera A mi vera, vera, te siento llegar Aunque sé mi vida que te estoy Soñando que estás a mil leguas En otra región A mi me parece que te estoy Mirando rosa dolorosa De mi corazón Penamora, penamora Que es martillo de tormento En mi siena todas horas Penamora, penamora Que me quema fuego lento Desde la noche a la aurora Con un cuchillo Yo me abriría Para que vieras Mi corazón Y qué penita que te daría Y al verlo negro Como el carbón Penamora, penamora Que me nubla la razón Es lo mismo que un león Que por dentro me devora Me devora Con un cuchillo Yo me abriría Para que vieras Mi corazón Y qué penita que te daría Lo tengo negro Lo tengo negro Como el carbón Penamora, penamora Que me nubla la razón Como si fuera un león Que por dentro me devora Como si fuera un león Que por dentro me devora Que por dentro me devora Que por dentro me devora Me devora Me devora Me devora Me devora Cuando me devora ¡Suscríbete! 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 Espera, que voy a poner esto un poco en orden. O sea, creo que estabas hablando, pero... Ah, encéndeme un poquito la luz. Sí, perfecto. A ver... Bueno, dale, yo voy a ir tocando un poco. Duele la vida como un puñal. Hay veces que duele y nada tiene que ver con tu boca. Que echa para besar, hay veces que muerde. Que anuncia cordura y a veces se vuelve loca. Y duele porque la piel no es materia inerte. Y duele porque el querer es dolerse a veces. Tiembla la vida como con miedo. Hay veces que tiembla. Y nada tiene que ver con el aire. Que mueve tu ropa en noches de luna escueta. Que aprieta, suelta, suelta y evoca y me enloquece. Y tiembla por los latidos que tú provocas. Y también porque el querer es temblar a veces. Y cada uno en su camino va cantando, espantando sus penas. Y cada cual en su destino va llenando de soles sus penas. Y yo aquí sigo en mi trinchera corazón, tirando piedras. Contra la última frontera. La que separa el mar del cielo del color de tus maneras. La que me lleva a la guerra. A ser semilla en la tierra. Y no me pidas tanto corazón. Que tengo poco aire en el pulmón. Lo que tengo es un castillo en el cielo. Si bien el agua daña mi rincón. Enjuágame la frente en tu sudor. Y le das un beso a todos y me muero. Y le das un beso a todos y me muero. Ríe. La vida como un volcán hay veces que ríe. Y nada tiene que ver con el tiempo. Se ríe porque para ella somos tan leves. Como el humo azul que del pudor se desprende. Y ríe porque tu llanto se lo merece. Y también porque el querer es reírse a veces. Vive. La vida por compasión hay veces que vive. Y nada tiene que ver con la muerte. Y cuando llegue ese instante déjame verte. Que no hay mayor libertad que tenerte enfrente. Y que nadie sea absuelto por no quererse. Y vive porque el querer es vivir con crecer. Y cada uno en su camino va cantando espantando sus penas. Y cada cual en su destino va llenando de soles sus venas. Y yo aquí sigo en mi trinchera corazón tirando piedras. Contra la última frontera. La que separa el mar del cielo del color de tus maneras. La que me lleva a la guerra. A ser semilla en la tierra. Y no me pidas tanto corazón. Que tengo poco aire en el pulmón. Lo que tengo es un castillo en el cielo. Si bien el agua daña mi rincón. Enjuágame la frente en tu sudor. Y le das un beso a todos y me muero. Y le das un beso a todos y me muero. Y si todo es semilla no me dolerá la astilla. Que sangran de mi costado tus andares de chiquilla. Y no me digas nada déjame a mí en mi ventana. Con los pies del otro lado yo me fumo mis mañanas. Toma. Quijones. Que peca. Que peca cabrón. Ya esta. Que manera. Que manera... Que manera. No seIN de Accept01Vail.